la boca de brito se encuentra ubicada en las costas del municipio de tola en ribas es un pequeño poblado de 28 viviendas la mayoría de sus pobladores se dedican a la pesca y habitantes de otras comunidades cercanas vienen a este punto para pescar justamente aquí en la peña de la boca de brito donde las olas se estrellan con fuerza sobre las rocas podría ser construido el primer gran puerto de aguas profundas en el pacífico de nicaragua como parte de los proyectos que se ejecutarán con el canal interoceánico en brito también se construirá una zona de libre comercio y una ciudadela para 140 mil habitantes esto de acuerdo al plan de diseño presentado por hknd la empresa china que planea construir la ruta canalera en nicaragua tiene que desarrollarse pues tiene que ocurrir cambios pero qué es lo que va a pasar con nosotros o sea la preocupación de la población es va a haber trabajo cinco años mientras se construya pero después de los cinco años que va a pasar con el que se ha dedicado toda su vida a pescar a sembrar frijoles arroz o los otros trabajos que normalmente aquí se hacen donde nos van a ubicar o nos dicen que por bojaco que por allá por ocho modo o sea eso lo tiene uno lleno de inquietudes verdad para mí está malo eso para mí está hecha de canal porque aquí hay muchas pues mucho porque a la derecha no hay mucho este pescadito que se va todo se va a morir todo eso todo eso es cangrejal de esas de un manglar y hay aquí que hay toda la mayoría no está de acuerdo pues claro que me lo preocupa porque directamente nosotros pasamos de eso aquí como le digo de la pesca ya no soy yo ya estoy viejo para decir que lo van a querer dar trabajo tal vez a nosotros no lo van a dar trabajo ya los viejos porque lo que van a buscar van a hacer a todos los jóvenes más bien los viejos los van a hacer jubilados más bien si lo hacen aquí en la boca de brito pues que está pronosticado que va a ser pero hay muchas cosas de que la barba del camarón está el jabalín el punche está el tihuacán está este el peñero está el otro pescado el otro cangrejo que le decimos la jaiba de hay muchas especialidades de cangrejo y camarones hay cuatro especialidades también de camarones todo eso se va a separecer de aquí en este lugar hay tres playas con gran potencial turístico y cacal al 5 y la vallita que juntas tienen una extensión de 4.4 kilómetros de costa a la parte donde se construiría el puerto a 500 metros después de cruzar el estero se hallan los manglares de la boca de brito trabajadores de hknd colocaron allí cintas rosadas en los árboles de los manglares marcando la ruta del canal es un manglares de una es una riqueza para nosotros para todos pues para todo el beneficio que lo pudieran desviar fuera bonito porque ellos no lo moverían tampoco nosotros si hay un millón de aves poquito allí hay camarones que debe ser la vida de todas esas aves que hay allí hay este de ocho tipos de cangrejos hay por ejemplo de todo pájaro hay allí porque eso están pasando pues los pobres animalistas y al entrar ese canal todo ese animalero va a ser muerto porque para dónde van con esos pobres animalistas el canal va a pasar por medio de los manglares y allí va a ser porjudicados los manglares hay una hectárea de unas mil manzanas de manglares y la población está preocupada sobre eso por lo que va a perjudicar la aguas se están retirando demasiado por lo que está destruyéndose la montaña si construir un canal va a significar el beneficio de toda la población en buena hora tantos nicaragüenses necesitan tanto empleo tantas familias unidas porque un montón de gente que está fuera del país tratando de hallar cómo sobrevivir ustedes saben y si eso va a hacer que haya empleo y las familias estén unidas pues en buena hora y si eso no va a dañar a la naturaleza también verdad no va a dañar las especies por lo menos esa sería la preocupación acá que se conserve todo eso sano en el municipio de tola esto es lo que piensan algunos pobladores sobre el puerto y el canal a nosotros nos sirve por el turismo que hay y puede hacer que se los componga nuestro precoce pueden haber más inversiones bueno yo para ser la sincera y franca si yo como quisiera decirle esté de acuerdo no esté de acuerdo sé que el canal va a ir y como la diosquiera pues desea que haya empleo para los pobres para no irse a costa rica trabajada y poner la vida todo el mundo está alegre por los trabajos que van a ver y por todo lo que se va a obtener pues estando el canal todo lo que va a a como quiero decir a existir de los trabajos los países todo entrando de donde quiera va a ser va a ser una cosa muy muy buena